Mi hijito relajado, lo siento pero si soy yo Bienvenidos a Talk News Ok La youtuber Luisa Fernández confirmó su embarazo Luego de mantenerlo oculto para así proteger a su bebé La influencer confirmó lo que era un rumor Y es que se prepara para tener su primer hijo con Pipe Bueno Y es que la famosa pareja decidió anunciar la noticia Solo hasta que estuvieran completamente seguros De que su bebé estaba totalmente bien Y que ambos se sintieran preparados para revelar la íntima noticia Ya que según destacaron en su confesión La influencer tiene actualmente 3 meses de gestación Y daría luz entre los primeros de octubre y noviembre Sin embargo, horas antes de compartir dicho video en su cuenta en Instagram La joven publicó una sensual fotografía En la que mostró cómo luce actualmente su barriguita Debido a que tiene pocos meses de embarazo No es mucho lo que se le nota Pues aún luce bastante delgada Las redes sociales tienen desde anoche El embarazo de Luisa Fernández W Como uno de los temas más comentado entre los colombianos Y es que luego que ella y Pipe Bueno Anunciaron que están esperando su primer hijo Se ha generado una ola de críticas Sobre todo hacia la joven youtuber Ya que cuestionan el duelo que tuvo Tras el asesinato de su expareja Fabio Legarda Y el posterior compromiso con su actual novio Recuerda que si te gustó el video Puedes regalarnos un like Compartir el video Y además suscribirte al canal Para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!